¿Qué tal mi gente? Bueno, batacazo de Viernes de Luz, una vez más. No era lo apropiado, sinceramente yo pensaba que iba a obtener mayores espectadores. Estamos hablando de que anoche tuvieron la exclusiva de las primeras imágenes en movimiento que nos trajo Antonio Montero desde su agencia. Bueno, por lo visto un compañero de él de Miami que lleva 20 años allí viviendo. Le trae la primera exclusiva, nadie la había conseguido él solo, además de las primeras imágenes en movimiento. Es decir, en vídeo a Ana Obregón con su bebé paseándola en un carrito y demás. Y no solo eso, sino el tema superviviente que como sabéis, la verdad, está teniendo muy buenas audiencias. Y habían conseguido que hiciera un poli Isabel cascando bastantes cosas, incluso que le faltan 4.000 euros. Estaban diciendo por ahí, le faltaban 4.000 euros que seguramente se los habría gastado en Yaisa, ¿no? En salir con Yaisa y tomar algo con Yaisa o lo que fuera, ¿no? En regalos para Yaisa. O sea, fijarse cómo estaba el patio. Pero no solamente estaba la mujer, sino que también estaba la hija de Ginés. Con lo cual yo creo que había bastante, bastante aliciente para que ese de luz fuera más visto. Pero nada, nada más lejos de la realidad. Vamos a ver exactamente cuáles han sido las audiencias. Ya no solo de eso, sino en el día de ayer de Sálvame. A ver si van mejorando, van empeorando. No sin antes recordaros, por favor, que reventéis el botoncito de suscripción. A ver si llegamos a los 71.100 seguidores por fin. Y bueno, empezamos con las audiencias, ¿vale? Decidme también si os gusta este tipo de formato de vídeo. Que a mí también me gusta mucho, la verdad que sí. Creo que es un poco más personal el poder contaros lo que poneros las imágenes. Aunque es verdad, lo mismo es el contenido, lo que importa en teoría. Pero bueno, tu cara me suena. 20,2%. Estamos hablando de 8%. 8% de diferencia con Viernes de Luz. Mantiene su brillo ante el de Luz. 12,2. 8%. 8%, que es que incluso aunque fuera un 2, 3%. 8%, es importante. Aquí podemos estar hablando del doble de audiencia prácticamente, si no más, ¿eh? Dependiendo de cuánta gente estuviera viendo la televisión anoche, podemos estar hablando de casi el doble, ¿eh? Vamos a ver si ha llegado al millón. Creo que si ha llegado al millón, ha llegado justito el de Luz, ¿eh? Que sube en el culebrón de Ginés. Bueno, el programa Antena 3 vuelve en plena forma tras el descanso por Semana Santa y replica en su gala 3 los grandes datos de la segunda. El formato de imitaciones no baja de los 2 millones de espectadores. Ojo, más de 2 millones de espectadores, ¿eh? Ante un Viernes de Luz que crece un punto con las imágenes exclusivas de Ana Obregón y el polígrafo de Isabel es mujer del superviviente. Es lo que os digo, con dos alicientes súper potentes. Además, empezando a las 10 en punto para que nos engancháramos y demás sin anuncio hasta bastante rato más después. Y de verdad, ni con estos alicientes que nos presentaron en cuestión de 10 minutos, que nos lo presentaron todo. Oye, que Antonio Montero viene con una exclusiva a las imágenes, las poníamos rosa para que nos engancháramos. Entra la mujer Isabel, entra la hija, entra también la ventriloca de toda la vida y demás para darle también un poquito más de chispa al asunto. Porque, bueno, al final es una persona que le hemos cogido mucho cariño en España y no obstante, nada más que han subido un punto con respecto a la semana pasada. Bueno, los Viernes son territorio de tu cara, me suena el programa... Bueno, y antes era de la voz. El programa Antena 3, que la semana pasada descansó por Semana Santa, regresa por todo lo harto y firma con su gala 3 un nuevo dato de altura ante el de Luz, que pese a su leve repunte con el culebrón de Ginés, sigue lejos del gran rival a batir. El formato que presenta Manel Fuentes se vuelve a demostrar este 14 de abril que juega en otra liga y mantiene su brillo por encima del 20% y los 2 millones de espectadores, datos inalcanzables para la mayoría de ofertas televisivas. En concreto, tu cara me suena 10, registra un 20,2 y 2.087.000 espectadores, misma cuota, y 19.000 espectadores más que antes del parón vacacional. Es decir, que encima suben algunos espectadores, 19.000, no mucho, pero algunos. Bueno, con este rendimiento el programa que produce Head Music conserva a su indiscutible líder aguante, el de Luz de Telecinco, cuyo único consuelo es reducir distancia con la cabeza de la clasificación. Evidentemente, el de Luz sabe perfectamente que cuando se enfrenta a tu cara me suena e intenta hacer lo que hizo anoche, traer exclusivas, traer a la mujer de Ginés, traer a la hija de Ginés para intentar liarla todo un poco, a Gabriela Rosset, que por cierto me hizo mucha gracia porque le preguntó, ¿vienes Herrera? ¿vienes con ganas de pelea? Dice, no, no, yo vengo muy tranquila, yo no vengo con ánimo de pelea. Y le dice Jorge Javier, pues entonces no has venido al programa adecuado, vete. Y dice, bueno, bueno, vengo a aclarar, vengo a aclarar cosas. Y dice, ah, entonces eso ya me gusta más, como diciendo, chiquilla, aquí venimos para la polémica. Bueno, o sea, es que son hasta descarados para eso, ¿no? Bueno, el culebrón del rey del bocadillo, bueno, también lo de Ana Abregón, la exclusiva es Ana Abregón, baja uno con un punto Telecinco. El culebrón del rey del bocadillo, que como ya hemos analizado, ha empapado a todos los programas de la cadena raíz de su paso por superviviente, hace subir a Jorge Javier y compañía hasta un 12,2 y lo que os he dicho, prácticamente el millón limpio, 1.181.000 espectadores y lo que os he dicho, 2.087.000 creo que eran, ¿no? Prácticamente duplica a la cadena de Fuencarral. O sea, es que es increíble. También crece la noche y los de los viernes, en su caso, de manera más significativa, equipo de investigación, buen programa, la verdad que sí. El espacio de la sexta gana cerca de 2 puntos y 220.000 seguidores con su investigación sobre las operaciones técnicas en Turquía. Ah, pues estuvo muy bien. No lo he visto, pero hubiera estado muy bien. Bueno, vamos con los programas con mejor cuota del viernes. Antena 3, la ruleta de la suerte 21,6. En la sexta, Arruceros 20,5. Por delante de Telecinco del programa, Ana Rosa 15,5. No sé qué está pasando, pero ya lleva un tiempo que la sexta es más visto que Telecinco, pero incluso es más visto que la propia mañana de Antena 3. Que ya esto es curioso, ¿no? Que haya andado con la tecla en la sexta, con Arruceros 20,5. Que tenga 15,5 el programa de Ana Rosa y que tenga bastante menos, no sé si un 12 suele tener, el programa de Espejo Público, ¿vale? ¿Eh? Ojito con esto. Aquí la Tierra, que la verdad que se está haciendo fuerte en la 1, con un 11,4. Y el mejor informativo, Antena 3 Noticias 1, que después de la ruleta de la suerte, fijarse aquí con un 26,6, el arrastre que tiene, que, bueno, lleva a un 20,1, ¿no? Pasa a palabra lo más visto, 2.939.000 espectadores, el minuto de oro, casi 3 millones y casi el 30%, 29,2, ¿vale? Cadenas por día, espero que lo estéis viendo bien, ¿no? Sí, sí. Antena 3, tenéis aquí la primera, con 15,7. Telecinco con un 12%, eso en el día de ayer, ¿eh? Y la 1 se queda muy atrás, por detrás de incluso de las autonómicas 8,2 y las de pago. Bueno, el mes lo lleva ganando, llevamos 14 días computados, porque hoy estamos a 15, estos de ayer 14, hasta que no acabe el día de hoy no se puede computar, evidentemente. Antena 3 lleva un 12,5. Este mes sí que es verdad que lo lleva más flojo, pero creo que va a recuperar. Este mes Antena 3, que luego lo lleva más flojo, creo que ha sido la Semana Santa haciendo reposiciones de todo y Telecinco, en cambio, estuvo emitiendo cosas en directo y ahí se lucró. Pero bueno, yo creo que esto lo puede recuperar, todavía falta más de medio mes. Telecinco 11,3 y la 1, 9,3. Lo típico de la 1. Telecinco sigue igual, tampoco ha mejorado mucho, simplemente que Antena 3 ha cometido el pifiazo de no haber emitido, si hubiera emitido, por ejemplo, algunos programas como, por ejemplo, la semana pasada, en vez de poner el refrito de Tu cara me suena repetido de otra temporada, hubiera puesto la tercera gala, estaríamos hablando seguramente de que esto sería bastante más, bastante más porque ese día le dio alas totalmente al de luz. Bueno, el Prime Time fue de la siguiente forma, Tu cara me suena lo más visto, calentando motores, me imagino que es una especie de intro, 13,6.740.000 y Tu cara me suena lo que es la gala en sí, la gala 3, 20,2, 2.087.000, viernes de luz, como decía, 12,2, 1.181.000, ya luego la 4, la 1 y la 6, o sea, fijarse la 1 que está en cuarta posición, incluso por delante la 4, la segunda cadena de Telecinco y la 6, la cuarta opción. Vamos a ver cómo fue la sobremesa a la tarde, que también sé que estáis esperando estas audiencias. Amares para siempre, 10,2, 942.000 espectadores y Pecado Original, 12,4, 994.000 espectadores y no os voy a poner paliativos, no os voy a engañar, sabéis que yo siempre os digo la verdad, 11,5 en limón, 1.130.000, bastante más que Amares para siempre, Salva de Naranja, 13,7, coincide con Pecado Original, que tiene 12,4, que no llega al millón y a Salva de Naranja, que con el tema de Superviviente está viviendo una segunda luna de miel, ¿no? 1.133.000 espectadores. Enrique, que no estamos hablando de cómo hace dos años. Hombre, por supuesto que no tienen un 18 o un 17% de cuota de pantalla, pero tienen un 13,7 en Naranja, tienen un 11,5 en Limón, tienen un 10,2 a Amares para siempre, tienen un 12,4, Pecado Original. Ahí le está comiendo un poquito a la tostada. Con respecto a hoy, ahora son soles, 12,6, 991.000 espectadores, coincide con 25 palabras, que tiene 10,3, 807.000 espectadores. Es verdad que está bajando mucho últimamente y ahora son soles. Mantiene una buena cuota de pantalla, por supuesto está muy por delante de 25 palabras, que es verdad que ascienda al doble dígito, pero que se queda muy lejos del millón de espectadores, a 200.000 espectadores prácticamente. Pasapalabra, no hay nada que hacer con pasapalabra, 21,6, 1.907.000 espectadores. Es verdad que desde que ya no están los dos últimos, Rafa y Oreste ha cambiado un poco la cosa, ha bajado un poquito. Hay que reengancharse poquito a poco a nuevo a cara. Y bueno, reacciones en cadena, pues aquí lo tenéis, 9,3, tampoco tiene mucho más que hacer. Ha subido levemente, suele tener en ocasiones incluso un 7 y pico, un 8, tiene un 9,3, verdad que ha subido un poquito. Seguramente sea por lo de Rafa y Oreste, que ya no están, y las caras nuevas pues nos gustan y habrán cambiado. Pero bueno, muy poco, muy poco. 840.000 espectadores por casi 2 millones. O sea, le lleva más del doble. Creo que en pasapalabra se pueden dar con un canto en los dientes que habiendo perdido a dos de los personajes que para nosotros ya eran famosos, ya no eran personas anónimas, ya para nosotros eran famosos o son famosos y ahora que ya no están, no obstante, ahí lo tenéis, ¿no? Bueno, pues dicho esto, hasta aquí las audiencias. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.